Como cuando tu amigo te dice que solamente quiere una mordida Levanta la mano el que ha estado en esta situación Se convierten en hipopótamos literalmente La pregunta de hoy es ¿Puedes ver este video sin reírte? El amigo todo fuerte iba a decir Pero de verdad que en mi vida nunca había visto a alguien darle a esta máquina con tanto gusto Y solamente ser un bendito punto Papá Imagínate tu pasártela comprando pampe, comprando leche, trabajando duro, sudando Para que te brinden esta decepción en tu vida Lo que callamos los padres ¿Acaso no lo viste venir? ¿Pero por qué amiguito? Solamente espero que no venga alguien por aquí caminando muy relajado Descarado A una dama no se le agarra por aquí detrás La amiga aquí sufriéndolo Literalmente yo cada vez que me van a poner una erenguilla Sentado con pánico Hiperventilando Y luego me la ponen y no es nada Pero cada vez lo mismo Don Exactamente la razón por la cual yo no hago jueguitos como estos Ni siquiera quiero saber cuánto dinero Creo que me daría un impacto aquí Bueno doña, la intención es lo que vale Usted se quedó sin nada ¿Alguna vez había visto alguien asustarse con un bendito pedro? Perfección, muchísimas gracias por este video Cuentan que esa fue la última vez que volvieron a ver ese celular Yo no soy padre aún Pero si un hijo mío viene con uno de estos relajitos Vamos a volver a los tiempos de antes Venimos con la correa ¿Por qué son los videos más random que a uno siempre lo hacen reír mal? Esa es una excelente pregunta Pero tengo que decir que este amiguito para su peso tiene un movimiento increíble Ok entiendo que nosotros los hombres tenemos que ser machos Pero entiendo este amigo definitivamente Yo estuviera corriendo y con el calzón lleno de ustedes saben qué Ese es un verdadero hombre La amiga aquí Él le dice que no Vamos a decir que le gustó Le encantó ¿no? Donald Trump ¿Esto fue Donald Trump? La verdad es que no lo parece aquí Y nunca me hubiera imaginado que es tan fácil llegarle a un presidente Esto está como raro ¿Cómo es que le llaman a esto? ¿Pediquiri? Yo la verdad es que él siempre lo he querido hacer La dama va a tener mucho trabajo con los míos Y 100% creo que estaría como este tipo aquí Muerto de la risa ¿Egoda? Supongo Mi gente estoy cansado de decirlo No intenten robarse el show Porque a veces el show termina robándote a ti Creo que se entiende lo que digo Oye, oye despacio cerebrito La amiga aquí El amigo parece que lo hipnotizaron aquí Si quería desimular porque tenía las gafas Y nadie podía ver dónde estaba mirando Misión fallada amigo Todo el mundo sabe Wow, wow, wow ¿Qué golpe? Creo que este amigo de verdad que iba rumbo a romper el report 999 Creo que el próximo que se lleva una es el Estos relajos mejor no lo hacen conmigo Porque yo tengo dos opciones Una, me muero en ese instante Ahí quedo O dos, yo tengo el problema que de reflejo tiro una Y puede ser que termines tú en el suelo Deja de estar inventando tanto, por favor Está buena de verdad que le pase Noto de que grabarlo para el TikTok No soy ella, pero hasta yo quiero llorar aquí La mejor manera de que todo tu año esté arruinado Aquí antojando nuevamente de tener hijos Pero está tiendo la verdad La amiga se volvió gueto aquí Así mismo como lo hace en la calle Creo que es uno de mis videos favoritos Como que esto se hubiera podido planear Antes de poner todo esto como está aquí, ¿no? ¿Alguna vez en tu vida hubies escuchado a una gallina gritar Como si fuera una mujer, literal? Escuchen Lo mejor que haces, amigo De verdad, pésimo para este deporte A este amigo no lo dejen jugar béisbol, por favor Así es que las madres van a comprar las chancletas Y sí, tiene sentido Porque las chancletas que más duelen y más pican Son las de las madres La amiga se transformó en Super Saiyajin Aquí me acordó a Vegetto o a Goku Esto no me causó risa Esto más bien me dejó un poco tramado O sea, ¿cuántas chicas andan así? Quizás si uno ni cuenta se da Luego voy a darle el pelo a mi novia A ver, uno nunca sabe Ok, le pusieron esto Pero no tiene comida adentro A ver la reacción Luego no vaya a hacer esto No vaya a ser que este amigo se revele aquí ¿Quién se lo va a decir al pobre? ¿Quién sabe cuánto tiene aquí haciendo esto? Esta técnica la verdad es que no la conocí aún Ya me la sé para cuando me toque Una funda al lado Bueno, y la otra funda también Y el dolor más grande que yo siento en mi corazón aquí Es que este amigo va a tener que pagar esta comida de todos modos O se la come así ahora lleno de esto O pide otra y tiene que pagar todo Mala suerte para hoy Ajá, tengo una de estas en mi casa Es una aspiradora Qué bendito susto se dio este amiguito Por estar poniendo manos Son demasiado curiosos Para más razón de yo no hacer esto Bueno, en esta ocasión no sé cómo lo van a hacer Pero tienen que salvar esto Láncenle un tenedor No sé, una chancla de estas La doña que lanza la chancla A eso tienen talento Pero que hagan algo ¿Alguna vez han visto a alguien peleando con una planta? Entiendo a este amigo cuando dice Gané pero perdí al mismo tiempo La pregunta es ¿Qué es lo que ella se esperaba? ¿Y qué rayos era esto? ¿Leche para niños en polo? ¿Una escultura? No, no Qué impotencia, Dios mío Ni siquiera me quiero imaginar Cuánto divino tiempo dura este pobre amiguito Haciendo esto Y que se pierda todo así por así Aparte del susto Un hombre muy clásico Fuera también música que yo escucharía No sé, un sábado mientras estoy limpiando en casa I wanna dance with somebody Pero Lies Yo te amo y todo Pero con mi comida no Hubiéramos tenido problemas Este perrito y yo El clásico Bueno, si hubiera sido una serpiente de verdad La serpiente aquí creo que hubiera quedado Luego de este masaje que le dieron Pobre amigo ¿A quién gol? No sé, pero como que mi cerebro hizo pasas y pronto Y no pude procesar todo al mismo tiempo O sea, él piensa que falla Rompe su palo de gol Y luego se entra No sabría si estar feliz o si estar enojado Creo que no es real Pero Eric El que tiene colegas como estos No necesita enemigos ¿Ustedes qué creen? Batman no le tiene miedo a ningún villano Me gusta la actitud de este niño Yo era totalmente lo contrario Nuevamente Hubiera salido corriendo Con mis pantalones cienos Y ustedes saben qué Señores, pero si yo me asusté viendo el video ¿Qué será él? No entiendo la verdad R.I.P. a todo el mundo Que como yo tenía audífono Viendo esto Creo que lo voy a bajar para ustedes Para que no le dola tanto como a mí Y no sé por qué Siempre cuando las personas Están bromando con electricidad No importa lo que uno haga El susto de su vida se lleva ¿La rockera? ¿Qué es lo que tienen ahora Con los benditos sonidos? Nuevamente me explotaron La bendita oreja aquí Amigo, ¿tú quieres comer? ¿O quieres simplemente destrozar? ¿Destruir? Aquí en el hub Hay algunos videitos Que están saliendo como muy caros aquí Con esto por lo menos puedo entender Porque luego pone un uno Pero el de al empezar el video De verdad que no La pregunta es ¿Cuál era tu misión, Don? ¿Qué es lo que intentabas hacer aquí? Me va a costar intentar esto Me encanta Aunque salen caras esta broma De verdad Como les digo Son los videos random Que aún no más Lo hacen reír No tengo ni idea ¿Quién es este chamaco? No tengo ni idea ¿Qué es lo que quería hacer? A mí me encanta A mí me encanta Que lo primero que ellos piensan Es las ratas En los ratones Lo primero que van a buscar Esto como que Por más tiempo que pasa Se mueve ese pone Ah, qué ternura Dios mío Saludos a Adrián A Helen A Juan A Christy A Xavi Y por último a Rosa Como siempre Espero que te haya gustado este video Por aquí puedes ver más Hablamos en el próximo ¡Gracias!